¿Cómo estás viviendo tu vida? Quiero invitarte a reflexionar en estos minutos sobre una pregunta fundamental. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y quiero invitarte a reflexionar sobre esa pregunta a partir de un texto bíblico que se encuentra en la Sagrada Escritura. Es el texto de Isaías, capítulo 49, versículo 16. La palabra de Dios en la voz del profeta Isaías dice, Mira cómo te tengo grabada en la palma de mi mano. Isaías 49, 16. Y quiero preguntarte cómo tú estás viviendo tu vida y cómo yo la estoy viviendo también, en la medida en que si es que me estoy identificando como un hijo de Dios. El texto es muy claro cuando dice que nos tiene el Señor grabados a ti y a mí en la palma de su mano. Es decir, el Señor no nos tiene en cualquier otro lugar. Nos tiene en un lugar muy especial. Y si nosotros revisamos toda la experiencia de salvación, las manos tienen una connotación o un significado muy especial. Es con ese elemento, con ese instrumento que Dios va creando. Es decir, tú también participas de una u otra manera en la creación. Porque estás en las manos del Señor Jesús. Estás grabada allí. Por lo tanto, recibes una diferente dignidad a cualquier otra persona o a cualquier otro animal. Específicamente, tú no eres un animal, tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y por lo tanto, te invito en este momento para que vivas tu vida como tal. Es decir, asumas esa condición que tienes como hijo de Dios, como hija de Dios. Y comienzas a creer y a sentir en tu corazón que tienes un Padre que mira, que revisa y que provee por ti. Y que está todo el tiempo en función de ayudarte, en función de bendecirte. Pero quiero que tengas claro esa idea. Eres una hija y eres un hijo de Dios y estás en la palma del Señor. Estás grabada allí. Estás grabada y estoy grabado con un precio de sangre. No como cualquier cosa. Es con dolor que nos hemos grabado en la mano del Señor. Y por eso quiero que recuerdes eso. Cuando sientas solo, cuando te sientas sola, sientas que no puedes más, recuerda. Estás grabada en la mano, en la palma del Señor Jesús. Isaías 49, 16. Isaías 49, 16.